¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Si os inergiar en las alcantarillas y luego lo dejará secar al sol un buen rato! ¡Sí, perfecto, perfecto! ¡Trenta segundos para los súbditos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito más serio, no fíjate perfecto. Tu regalo ha sido destruido. Añejo como un huevo fino y padrido. Un poquito más grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! Este rayito va lleno de babas. ¡Listo y preparado! ¿Qué significa eso de compartir? Ha muerto un aliado. ¡Suscríbete! ¡Májame el enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Se acabó! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ya! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un aliado! ¡Ha muerto un aliado! ¡Ha muerto un aliado! ¡No, no, no! ¡Ha muerto un aliado! ¡Hasta muerto! ¡Hasta muerto un aliado! ¡No, no! Tengo los ojos a los lados de la cabeza. ¡Está bien! ¡Vamos a volar! ¡Esto es la verdad! ¡Está bien, no voy a la contraña! ¡Sale! ¡Aguel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy preparado! 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 ¡No te muevas! ¡No ves que tengo los ojos a los lados de la cabeza! ¡Desde las alcantarillas llega la perdición! ¡B payments! ¡Oh! ¡Estoy preparado! ¡No te muevas! ¡Estoy preparado! ¡Gracias! 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 ¡Prepara para volar! Pero ¿Quién ha dejado las malas estritas? Estaba volando a tus narices. Estoy viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!